¡Oh no! ¿Cómo es? ¿Cuál es el botón? Quiere que haga el botón que salga en la pantalla ¿Será interactuar X o E? ¿O para caer en el botón? ¡Oh sí! Va a solterse entre a 12 ¿Sí? Pancho, Joker y... ¡Puf! ¡Puf! ¡Qué triste fue eso! ¡Puf! ¡Puf! ¡Venga! ¡Venga!